El portal Panorama Tonero constituye desde hoy una vía de comunicación directa en la red para el intercambio del gobierno en la provincia de Las Tunas con los ciudadanos del territorio. Se conoció durante su presentación ante periodistas, comunicadores sociales y profesionales de la informática. Este sitio ofrece en su primera etapa información detallada sobre entidades de subordinación local e incluye la posibilidad de interactuar con las diferentes instancias del Poder Popular. Entre sus secciones, el sitio cuenta con espacios dedicados a la historia y otros en el que los ciudadanos pueden publicar anuncios referidos a compra, venta, alquiler, permutas o cualquiera de las categorías establecidas en la sección clasificados, ofrecer o buscar trabajo, realizar trámites y acceder a servicios. El objetivo del portal es informar y dialogar y que los funcionarios públicos rindan cuenta, ser más eficaz y transparente en la gestión del gobierno para multiplicar la participación popular, subrayó Lilian González, presidenta de la Asamblea Provincial del Poder Popular, durante la presentación oficial del portal. Si nosotros tenemos varias vías, como tú bien expresa, de vínculo con la población, tenemos el programa Latir del Pueblo, tenemos los trabajos comunitarios integrados por nosotros mismos, los procesos de rendición de cuentas. Este sería, tenemos también nuestra revista, Panorama Tonero, Impresa, y esta es una nueva vía de forma digital, una plataforma digital que también va a dar la posibilidad de dar información instantánea en el momento. Qué bueno, eso sería la segunda etapa como bien te expresaba. Dayana Reyes Moro, jefa del proyecto de gobierno electrónico en la provincia de Las Tunas, abundó sobre algunos detalles que se tuvieron en cuenta para el desarrollo del portal. Una aplicación web desarrollada por TheSoft, que está incluida dentro de los 22 proyectos nacionales de informatización a nivel de país. Surge por la necesidad de la dirección del país de implementar la gobernanza electrónica y él da pie a la implementación de una primera etapa de gobierno electrónico, que es presencia, donde intervienen las diferentes esferas de los sectores, tanto de los sectores locales, que intervienen en el desarrollo social y local de la provincia. A él tributarán información actualmente todas aquellas instituciones que se subordinan al Consejo de la Administración Provincial y otras entidades del territorio que así lo requieran. Está abierto para todas las entidades que tributen información a él, que sea útil para el ciudadano. En esta primera etapa, donde todo es informativo, que por supuesto en algún momento habrá parte de interacción, que es la segunda etapa de gobernanza electrónica, los ciudadanos podrán adquirir, obtener información sobre trámites, servicios, que se pueden realizar en diferentes instituciones de la provincia. El portal, su mayor objetivo es lograr el acercamiento del ciudadano al gobierno y el gobierno al ciudadano. Panorama Tunero en la red tiene entre sus metas a corto plazo el desarrollo de otras herramientas para la interacción directa con la población y que los tuneros puedan encontrar además de información, otras formas de satisfacer necesidades relacionadas con las estructuras de gobierno. Panorama Tunero